¡Suscríbete! Hermanos, hermanos y hermanas recuerden el Deuteronomio capítulo 21 versículo 18 donde dice claramente cuando uno tenga un hijo indócil y rebelde que no obedece la voz de su padre ni la de su madre y aún castigándole no lo obedece, lo tomará su padre y su madre y lo llevará ante los ancianos de la ciudad y allí dirán a ellos este hijo nuestro es indócil y no obedece nuestra voz y le lapidarán todos los hombres de la ciudad y así quitará el mal del medio de ti y todo Israel al saberlo temerá ¡Temerá! ¡Temerá! ¡Fuera fuerte! ¡Fuera fuerte! ¡Fuera fuerte! ¡Fuera fuerte! ¡Fuera fuerte! ¡Fuera fuerte! Cuántos intentaron, no siguieron y a mitad de ritmo se rendieron cuantas batallas ayer libraron y el mañana de sus mentes borraron cuantos sueños no dejaron cair pero cuantos mantenemos la fe Cuantos guerreros que por años dijeron ser raperos Solo los veo porque se fueron, que fue lo que al fin decidieron Que pasa, que fue lo que les hicieron, recuerdo lo grato que algún día dijeron Amigos del alma que conmigo persistieron, en el cruel mundo de la música Donde he vivido experiencias únicas, unos se lindan los fierros del trabajo Otros toman la cúrica, claro que esto me duele Porque sus sueños suenen, extinguidos, cansados de luchar, tirar todo lo que quieren Que puede ser más interesante que el hip hop que hoy no tienen Yo sé que muchas cosas vienen y no estarán conmigo Estarán en algún otro lugar disfrutando del dinero conseguido Estoy afligido, estoy confundido, no pensé que algún día tantas horas de rimas me hubiesen dolido Mi voz a los cuatro viendo de que esto es lo mío, recuerdo Cuantos regalos de padres y compención por lo hecho Cuantas guerras por maneras que hoy no entiendo De esto aprendo, que la discriminación no es argumento Para desaparecer del cuento, de cincuenta a sesenta canciones Cuento, donde la garganta reviento Pero todo esto se lo ha llevado el viento Porque me tengo que empezar de cero No sé si he perdido el tiempo A panas que ya no riman recuerdo Yo recuerdo Cuantos intentaron, nos siguieron Y a mitad de rimas se rindieron Cuantas batallas ayer libraron Y el mañana de sus mentes borraron Los sueños no dejaron caer Pero cuantos mantenemos la fe Cuantas veces le he dicho que estás perdiendo el tiempo Que esa puta cantadera no te da dinero Que creyó que lo iba a mantener más tiempo Está engañado Coja una caja de tomates y sepa cómo es la vida No es solo desilusiones Hay que luchar día a día Hay que bajarse de la nube, pendejo Usted no es una estrella Usted es un estrellado del gueto Estas son las nuevas reglas Nada de estar huevoneando Ni de estar bailando Nada de correr, tan tan marichadas Desde ahora en adelante se va a trabajar Y a lo que nosotros les digamos No es solo desilusiones Cuando intentaron nos siguieron Finitos de ritmo se rindieron Cuantas batallas ayer libraron Y mañana en sus mentes borraron Cuantas malas dejaron caer Muchos estuvieron, pocos se lo perdieron, enfrentamientos con la vida sostuvieron Con desacuerdos a los eventos llegaron, y como público en el hip hop se mezclaron Se declararon, fervientes comentaristas de lo real, y la música como escudo los inspiró a soñar Pero la pobreza venció, la situación apretó, y al final con los sueños de muchos al olvido se llevó ¿Por qué renunciar? ¿Por qué dejar de luchar? Si juramos algún día, hasta la muerte llevar A través de una canción, a través del micrófono, a través de cables y bafle, lo real de nuestro hip hop ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que falló? No me digas que el ser pobre, porque pobre soy Y aquí estoy En las calles ¿Cuántos intentaron, nos siguieron? Y a mitad de rima se rindieron ¿Cuántas batallas ayer libraron? ¿Cuántas batallas ayer libraron? ¿Cuántas batallas ayer libraron? Y al mañana de sus mentes borraron ¿Cuántos sueños no dejaron caer? Pero cuantos mantenemos la fe ¿Cuántos intentaron, nos siguieron? Y a mitad de rima se rindieron ¿Cuántas batallas ayer libraron? Y al mañana de sus mentes borraron ¿Cuántos sueños no dejaron caer? Pero cuantos mantenemos la fe ¿Qué pasó? Chuyo 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 Cuántos intentaron o siguieron Y a mitad de ritmo se rindieron Cuántas batallas ayer libraron Y el mañana de sus mentes borraron Cuántos sueños no dejaron caer Pero cuantos mantenemos la fe Cuántos guerreros que por años dijeron ser raperos Hoy no los veo, porque así fueron Que fue lo que al fin decidieron Que pasa, que fue lo que les hicieron Recuerdo lo grato que algún día dijeron Amigos del alma que conmigo persistieron En el cruel mundo de la música Donde he vivido experiencias únicas